Y te contábamos que durante este fin de semana se estuvieron haciendo muchas celebraciones por San Juan Bautista, quien es el santo patrono de la localidad de Andino y de Ricardo Done. El día viernes estuvo realizando la celebración de la Santa Misa, estuvimos presentes como toda la comunidad también que estuvo compartiendo este día tan especial y estuvimos dialogando con el Padre Tato. Bueno, es la fiesta patronal del pueblo y bueno, compartiendo con la gente este momento que hace a la historia y también a la idiosincrasia de nuestro pueblo de Ricardone. El templo hace de 1910 que está, así que 112 años no es un día, así que mueve un poco también a la devoción de gente que vive cerca de aquí, ¿no? También. Padre, una misa especial también con presencia de los chicos de cuarto grado. Sí, hoy comenzamos la catequesis de iniciación aquí en el pueblo. Veníamos medio rezagados por todo este tema de pandemia y etcétera. Y recién hemos recomenzado ahora la catequesis. Bien, los chicos, como ustedes los vieron, por lo menos vinieron con ganas. Mucha participación. Muchísima participación. Con muchas ganas y esperemos que así duren todo este tiempo, ¿no? No es fácil. No es fácil porque... Hoy competimos con los medios digitales y los medios digitales son realmente el quehacer diario de cada uno de los chicos. Pero hay algo que no nos tenemos que olvidar, que la única realidad que nos va a hacer crecer no es la virtualidad, sino la presencialidad. Y aquí es el paso que hay que dar, ¿no? De una virtualidad que soluciona un montón de problemas, pero que nos quita contacto personal. Y el contacto personal es único. Y aquí es lo que estábamos hablando el otro día con los catequistas. Es decir, aquí hay una... Nuestros pibes y nuestras pibas tienen un problema en este momento. Se sienten aislados. Están comunicados con el WhatsApp, están conectados por el Twitter, por el TikTok, por Instagram, por lo que fuere. Pero le falta el contacto personal, ¿no? Con lo cual eso crea una situación de abandono y también de soledad. Tenemos que reconocer una situación. Que las redes nos han aislado. Nos han encerrado en nuestras casas, nos han encerrado en nuestros cuartos, nos han encerrado en nuestros grupos de pertenencia. Te pregunto, ¿cuántos grupos tenés en tu WhatsApp? Sí, un montón, un montón, padre. ¡Oh, está igual! Tenemos un montón de grupos de WhatsApp. Antes te juntaba como un asado, ahora te mandan un mensajecito por WhatsApp y parece que... Entonces, volver al contacto personal, al contacto físico, al abrazo, ahora que volvemos a poder tener este contacto y decir, bueno, por acá va también la cosa, ¿no? Jesús tocó, Jesús abrazó, Jesús mimó, Jesús besó, Jesús acarició. Y nosotros, viste, mandamos un mensajecito por WhatsApp. Bueno, para ustedes, para la audiencia y para todos aquellos que quieran y se sientan cuestionados por la figura de Juan, que los bendiga ese Dios que tanto nos quiere y que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, ese que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.